Clara, de repente, dice, pues, ¿qué hacen estos tatuando? Y es que vamos a hablar del tema de los tatuajes. Cabú todavía para algunos, pero la realidad es que... Uy, hay cada vez más tatuados, por favor. Y yo creo que hemos avanzado en este tema y hemos quitado de nuestra mente muchas cosas que hace muchos años no pensaríamos. Hemos avanzado a nivel incluso médico y se ha convertido incluso en tema hasta... para tratar temas emocionales, psicológicos, ya más adelante hablaremos de eso. Silencia, ¿no? También. Un poco, sí. Así es que va más allá de una imagen, ¿no? Y es que acuérdense, era de los piratas, ¿no? Tiene un tatuaje, diferentes significados, técnicas. Un tema de realismo, que ahorita vamos a platicar un poquito más. ¿Qué le tatúa? Acerca esta técnica, un perrito. ¿Cómo se llama tu perro, Riso? Real, ya está sanitizado, todo con cuidado, pero bueno, al final del día, eso es el deber ser en el tema de los tatuajes. Todo tiene un significado y muchas veces no significa que todo, porque a lo mejor hay quien se lo tatuó porque le gustó el diseño. Claro. Y no con esa intención, pero la medusa está... Yo no la había visto al menos, pero bueno, ahí está la opción. Y la cereza en el pastel, el tema de los tatuajes, si son o no para todos. Parecieron moquetazos saliendo de la prepa, pero no, era un operativo policial, ahorita la contamos. Mientras tanto, buenas noticias. En San Luis Potosí, la fiscalía agarró a este agresivo. Esta es una belleza de nota. Encerraron, le bajan la cortina a este ladrón allá en Campeche. Ojalá hubiéramos tenido una bota así de su carita. Y ahora, ya que vio que no puede levantar la cortina. ¿Pero ahora que no lo dejen salir? No, por supuesto, ya le hizo las cosas la chava, ahora las autoridades que lo encierren bien, ¿no? Vámonos a Morelia y en Michoacán, porque estas ratas sí lograron... Información de lejos. No, qué cosa. 8 con 16, vámonos con... Paciencia líquida. Y es que este video muestra lo que pasa en todo el planeta. Vámonos con Fer Torres. Por el amor de Dios y la zona V, 818. Hola, Fer. Cora de Cora. ¿Será que me animo? ¡Ah! Chisachi, chisachi. Ahorita platicamos en redes por qué le acabo de hacer la chisachi a la señora. A ver, ahora sí retomando. El achisachi fue porque la señora respeta mucho el tema de los tatuajes. Sí, vamos acá si quieres con él. Pero no le gustan. Al grado que no se me permite completar mi tatuaje. No, no es que no sea... No, mi amor. Tú haces lo que quieras. Prohibido prohibir y menos en matrimonio. Y menos en matrimonio. No lo hagan, no lo hagan. Yo ya llegué así, así que no me importa. Querido Juan, ¿cómo vas con Cora? Y con Rizzo, ¿estás buen cliente o no es buen cliente? Sí, claro que sí. O sea, ¿duele mucho? No. No, nada. El trazo de Cora es más o menos sencillo porque ya el tema del realismo, ¿cuánto te lleva a hacerlo, Juan? Dependiendo del tamaño, pero aproximadamente me tardo entre 4 y 6 horas para terminar una pieza de una fotografía. Llámese perrito. Juan, déjame la fotografía nada más para que vean el host pop y a detalle. Tienes la fotografía para poderles enseñar una muestra. Ah, no. Que no lo trae. Toma. Y ahorita no lo puede agarrar. Acá está, mira. Desconecta el pelo. Un poquito. Está, mira. ¿Dónde? Ahí a 5. Aquí está el pelón en la 3. Vamos a Azteca 1 y seguimos platicando con Beruk. ¿De aquí? Pues sí. Va. Ya revisamos Azteca 1. Sí, señor. Son imágenes de incendios forestales. Revisamos a revés y ahorita revisamos. Ahora sí. Y de este lado, Beruk, ¿qué estabas haciendo o estás detallando el ojo de tondera? ¿A qué alcanzas pelón? A checar a detalle la manga de Jay-Z. El ojo de tondera. Revisamos una nota de una chaparrita en Coahuila. En Torreón. En Coahuila, donde mostraba el tatuaje que le había hecho a su papá. Creo que tenemos información importante y un tatuaje que mostrar, sí o no, Beruk. Beruk, ¿a ti te rayó también tu chamaco o tu chamaca? Sí, mi hijo es tatuador también. Él tiene ahorita 11 años. Él está conmigo en el estudio. Igual dibuja mucho y todo eso y pues le apasiona. Le gusta mucho. Oye, ¿y ha mejorado? Sí, demasiado. Es que es aprendizaje y eso, como todo, ¿no? Práctica, práctica, práctica. Que yo sabía que utilizaban incluso hasta pieles de animales, pieles de cerdo para poder practicar. Pero bueno, y ahí va. Para practicar. El detalle del ojo de tondera, pero ahorita lo platicamos. Vamos otra vez. A tecón, ahorita regresamos con ustedes. A ver cómo van. 8.25, ya lo decíamos, policías contra skaters, skaters contra policías. Mientras tanto en Chiapas. Sí, habitantes de Mitontic, le habíamos comentado esta historia, finalmente liberaron a los dos hijos de la alcaldesa Maruca Méndez. Estuvieron secuestrados nueve días. Así es, porque acuérdense que culpaban a sus papás de que se habían robado 5 millones de pesos para obras públicas, que al final de cuentas regresan el dinero, pagan el rescate. Y como usted lo quiera ver, aquí le pones. Así lo narraba para que horas después regresara y le metiera tres plomazos para quitarle la vida en un caso que seguimos. Vámonos a otras cosas, porque rescataron a un joven de 23 años. Tengo miedo a las agujas, pero tengo cinco tatuajes. Ah, no, bueno. Qué bueno que le tenías miedo. Pues ni tanto, ¿no? Ni tanto. Y es que es adicción. Mucha gente habla de la adicción a los tatuajes, que te haces el primero y de repente, pues a ver otro y me gustaría esto. Y al final de cuentas, ¿es tu piel? ¿Es tu decisión? ¿Todos tus tatuajes tienen significado? No. Ese es también lo que vamos a sacar de la moneda. Hay otros como Rizu y Jaycee que dijeron de gratis hasta las cachetadas, papá, ¿no? Está mojado también, pero bueno. Mucha gente decía lo del tinaco y todo, y yo hacía una de las que decía, oye, pues claro, imagínense un tinaco, puedan dar por las que es lo que no provoca la basura que no tiramos en su lugar, ¿no? ¡Tinaco! Acuérdense el tinaco que se hizo viral en redes sociales, que pasa en Guadalajara, vuelto más. Pues acomodar el otro y de repente que se vea simétrico también, un tema de simetría, ¿no? Bueno, ellos no me van a dejar mentir que son los... Vamos a TK1. 8.41, ahora el Giri de este lado. Hola, familia, muy buenos días. Oigan, sí, estoy viendo aquí, a ver qué me hago, que nos digan en redes sociales. ¿Será que sí? El logo de ellos. Se siente como en bufet. A ver, aquí, ¿qué hay? Acá de este lado, ¿qué me sirvo? Pero bueno. Oigan, pues es un espectáculo y nos vamos con entretenimiento. Buenas tardes, bonito día. Oigan, con estas imágenes, vamos a la pausa y volvemos. Ya estamos de regreso. Oye, no solamente es el arte de tatuajes, sino también cómo te cuidas el tatuaje post-averno. Sí, básico. O sea, también tiene todo un proceso que, pues, la verdad, colabora en la que también el tatuaje luzca como ustedes lo hacen. Oye, estoy equivocado. Oye, dice Candy en TikTok que si nos vamos a hacer un tatuaje. Allá, ¿se lo deberían hacer un tatu? No, por el momento yo. No por el momento. No, no. Este. Ay, sí, bien. Verú, nos cuenta más. ¿Sigues órdenes? Pues, ahorita ya hay mucha, mucho agua nuevo, ¿no? Que está saliendo. Pues, primero les hago un montaje digital. Ok. Y ya, este. Para que ellos puedan visualizar cómo quedaría. Y ya. Pasan borrárselas como Lupillo Rivera. Pues, se pueden arrepentir en ese momento. ¿Hay algo que no tatuarías? Íntima. Y trato de no hacerlo. La verdad es que no lo hago. Pues, no. Oye, pero fíjate que aquí en México había, y no sé si ustedes lo conozcan, un museo del tatuaje. En donde, bueno, se pretendió contarle la historia a los fanáticos del tatuaje, un poco de dónde surgió. Y es bien interesante porque antes en las cárceles, claro que obviamente ahí fue donde de alguna forma lo han golpeado este tema de los tatuajes y ha sido complicado que la sociedad los acepte como tal. Y que mucha gente se quedó ahí, ¿no? Definitivamente. Y mira, regálame nada más poquito, Juan, para que pueda ver la imagen. ¿Qué dolor dice Carlos? No, no hay dolor porque aparte hay zonas del cuerpo que son más dolorosas, ¿no, Juan? Oiga. Sí, así es. Ahí en carnita no hay bronca, pero acércate a costillas. Ahí tengo entendido que así. Acércate a... Dice, ¿dónde encuentro a los tatuadores? Estamos poniendo justamente ahí en pantalla las redes sociales. Estás entrando a una parte del cuerpo que sí traspasa. ¿Cuántas capas son, Grux? Tengo características, por eso hay mucha gente que no se tatúa a colores, por ejemplo, y prefieren nada más en blancos y negros. Y el tema del diseño que hay que pensarlo mucho, que por eso yo no avanzo. Por eso no avanzo, Kiri, porque de repente es de... ¿Y cómo voy a integrar a mi chamaco si es donde la señora Lara, mire, empieza a ver para abajo? No, 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 estoy leyendo un comentario. Como que está conectada ya la nube y no me da bola. Pues es que también es parte de también... Amigo, se va a completar, hombre. Tengo a mis sobrinos, tema personal. Tengo a mis sobrinos tatuados y dicen, ¿y yo qué? Y ya se subió Roberto. Y yo digo, a ellos los tienen en el corazón. No, hombre, pues va a estar acá. Tatuados en el corazón. No más estamos pensando en el diseño. ¿Cada vez te piden más mascotas, tatuajes de mascotas? Antes no era tan recurrente, ¿o sí? No, antes no. Ahorita me piden más sobre mascotitas, porque son perritos de hecho, gatos. Ok. Y pues desde siempre he hecho lo que es realismo en fotografía. Vamos a TK1 y ahorita regresamos, entonces, o ya no sé en qué vamos. Ya estamos de vuelta, 8.51, vamos con el refill de café. Sí, señor, vámonos porque... 8.53 y ya estamos de vuelta, prácticamente ya en el cierre. Sí, ¿cómo va? Está quedando igualito, la verdad. ¿Qué porcentaje llevas de avance, Juan? 80% más o menos. Va el 80% y ya es muy notorio el realismo en el tema... De los ojos. Señores, libertad prohibido prohibir, cada quien decide nada más, hágalo con conciencia porque acuérdense que es algo que va a caer en la red de la felicidad, ¿no? De acuerdo, con esto nos despedimos, gracias, que tenga bonitonía. Gracias, Beru, gracias, Juan. Bueno, les voy a enseñar los días, son 30. Mira, ahí te van, vamos a empezar, te lo juro. A ver. A ver. A ver. A ver.